Científicos anunciaron que la Tierra podría partirse en dos y alertaron a la población. ¿Dónde se daría este quiebre? Bueno, el equipo de investigadores de la Fundación Nacional de Ciencias alertó sobre la posibilidad de que la Tierra se parta en dos mitades por el movimiento de sus placas tectónicas. Los científicos alertaron que el planeta Tierra se podría partir en dos pedazos, según un estudio que realizaron los investigadores de la Fundación Nacional de Ciencias. Estos expertos analizaron el movimiento de las placas tectónicas y advirtieron que una catástrofe podría ser inminente. Y actualmente estamos en el medio de la fase poderosa de este ciclo. Y estamos profundamente preocupados por la vida de nuestros hijos. Por eso llevamos 10 años dirigiéndonos a ustedes, hablando del clima y de procesos irreversibles que ya están ocurriendo. Los investigadores pusieron el ojo en las que dividen Asia por el movimiento y el riesgo que representa las señales que vieron en la Tierra, causado por la litósfera, que es la envoltura rocosa, que conforma la corteza exterior sólida, que forma parte del globo terrestre. Las placas tectónicas, o también llamadas placas litoféricas, son los grandes fragmentos de los que se divide la litósfera terrestre. Se trata de la capa más superficial del planeta, donde están incluidas la corteza y la parte superior del llamado manto terrestre. Debe destacar que en sus bordes se concentra la actividad sísmica, la volcánica y demás. El núcleo de la Tierra se ha desplazado y desequilibrado y esto lo ha cambiado todo. El campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, los glaciares, los volcanes y los terremotos. Pero la situación empeorará aún más. Erupciones de supervolcanes y megaterremotos. Inundaciones parecidas al diluvio bíblico. Podemos decir esto con un 100% de certeza porque exactamente los mismos eventos ocurrieron en los ciclos anteriores, hace 12 y 24 mil años. Analizando toda esta información, los científicos elaboraron un estudio llamado desgarro y delaminación del manto litoférico indio durante la subducción de placas planas. De acuerdo a lo que se pudo comprobar y lo que los expertos plasmaron en el estudio, está aconteciendo un particular fenómeno en la cordillera del Himalaya que está ubicada en el Tíbet. Estas placas de India y Euroasiática podrían hacer una colisión y como resultado se produciría un quiebre entre las dos. Esto fue traducido como un contundente presagio ante la ruptura de la corteza planeta Tierra en dos mitades. La región hindú es la que terminaría quebrándose a la mitad en una porción más profunda. Es preciso destacar que los quiebres por lo general se forman de manera vertical, pero en este caso los expertos advirtieron que se daría de una manera opuesta, es decir, a lo ancho. La placa tectónica se hunde en la superficie terrestre alrededor de 33 kilómetros de profundidad y podría acontecer una multiplicación de terremotos. ¿Por qué callan los científicos? La respuesta es sencilla. Si un volcán entra en erupción, todo el mundo morirá. Se callan para no provocar el pánico, porque no ven una salida. Créanme, nosotros también callaríamos si no supiéramos que existe una salida real. Pero nosotros, los participantes del proyecto Sociedad Creativa, decimos la verdad abiertamente porque conocemos la solución. Existe de verdad, existe una salida. Es la sociedad creativa. No podremos hacer nada ante la erupción de Yellowstone y salvar a la humanidad. Solo en el formato creativo de la sociedad podremos hacerlo todo. Pero lo más importante es que podremos salvar la vida de miles de millones de personas. Decimos la verdad sobre la alta probabilidad de que Yellowstone estalle en los próximos años porque no tenemos intereses económicos y no arriesgamos nuestra carrera. No manifestamos porque queremos vivir y ofrecemos una salida. Las únicas medidas viables en este momento que cada persona puede tomar es aprender más sobre el proyecto Sociedad Creativa y apoyarlo difundiendo activamente información sobre él. Solo así podremos evitar erupciones catastróficas de supervolcanes en el planeta. Únete a nosotros y estarás seguro en tu futuro y en el de tus seres queridos. Atención a esta noticia tendrá algo que ver con los que informaron. ¿Se acuerdan? Estos científicos supuestamente que algo vendría. Acá les dejo un extracto de este video. No hay palabras en este mundo que puedan describir todo el dolor que supone perder la vida de un hijo. Y como consecuencia no habrá zonas verdes, es decir, no habrá territorios aptos para la vida. Gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los voluntarios de la Sociedad Creativa por compartir la verdad y por proteger las vidas de nuestros hijos. La situación empeorará aún más. Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido. Por lo tanto, este ciclo, nuestra tierra, puede perecer sola con toda la gente en ella. Se volverá como Marte, un planeta desértico y sin vida, sin ningún signo de vida. Dios no quiera que nadie pase por eso. Pero dada la progresión de lo que está ocurriendo, nadie, incluidos mis hijos, puede evitarlo. Por eso estamos todos aquí hoy. Es la principal motivación de nuestras acciones. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Gracias. 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 Estamos aquí para contarles la situación real del clima, para que puedan entender de una vez por todas que la situación en la que se encuentra la humanidad ahora mismo nunca ha ocurrido en toda la historia del planeta.